ingresar en este caso a los recursos de información que nosotros tenemos. Entonces, acá estoy en el sitio web de la biblioteca, que es bibliotecas.ufro.cl y para llegar a la base de datos UpToDate, tenemos que ir acá donde dice recursos digitales, vamos a ir libros, revistas, base de datos suscritas, y vamos a bajar hasta la letra, acá aparece una lista ordenada alfabéticamente de todas las bases de datos suscritas que tenemos como universidad, y vamos a llegar hasta la letra U, donde está UpToDate, que está acá. Aquí aparece el nombre, este caso que es de medicina basada en evidencia, idioma, y vamos a dar clic en ingresar. Al momento de dar ingresar, vamos, estamos con un pequeño problema de... El problema con esto es... Déjenme cambiar un poco de navegador. Sí, es un problema de navegador que estoy teniendo. Déjenme revisar esto un poquito. Aquí sí. Ya, ahora sí. No sé por qué tuve problemas con el navegador, pero desde el momento que lo hice con Mozilla Firefox, es un problema netamente de mi PC en todo caso. Entonces, vamos, estamos acá en UpToDate, vamos a dar ingresar, y vamos a llegar en este caso al proxy académico, que es el lugar donde nosotros nos vamos a autenticar como usuarios, ya sea estudiantes, profesores o funcionarios de la Universidad de la Frontera. Entonces vamos a escribir nuestro correo, yo voy a escribir acá mi correo que es patricio.besnier.frontera.cl y mi root. El root tiene que ser, perdón, digamos sin guión, y si es menor de 10 millones, con una cero, anteponiendo una cero antes. Un cero antes. Y le damos a ingresar. A entrar. Y tendríamos que estar entrando ya a UpToDate, y ahora le cedo el paso a Oliver, que va a continuar la otra parte de la presentación. Ok. Muchas gracias, Patricio. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla. Ok, vamos a suponer que accedimos por medio de las bases de datos institucionales de la Universidad de la Frontera. Si ustedes se fijaron en la parte superior, ustedes les va a aparecer, los va a direccionar inmediatamente al formulario de registro, o simplemente los va a llevar a una interfase tal cual como la que ustedes están viendo en este momento, solo que en la parte superior derecha, ustedes van a encontrar el nombre de Universidad de la Frontera. Ustedes pueden utilizar ya directamente así la plataforma, sin ningún inconveniente, los va a llevar a todos los temas. No obstante, cuando la utilizamos así, estaríamos perdiendo dos de los beneficios más importantes de la plataforma de UpToDate. ¿Y cuáles son esos dos beneficios? Uno, tener acceso a la aplicación móvil. Y dos, la acumulación de créditos de educación médica continua. ¿Ok? Para obtener estos dos beneficios, lo primero que yo tengo que hacer es registrarme en la plataforma. ¿Cómo me voy a registrar? En la parte superior derecha, ustedes van a encontrar dos botones, el botón naranja de registro y el botón verde de iniciar sesión. En este caso, vamos a hacer clic sobre el botón naranja de registro, e inmediatamente los va a llevar al formulario como tal. ¿Bien? Muy importante, este formulario lo vamos a diligenciar con los nombres tal cual como los encontramos en nuestro documento de identidad. Es decir, si yo tengo dos nombres, utilizo los dos nombres. Si tengo dos apellidos, utilizo los dos apellidos. Hay personas que pueden llegar hasta tener hasta tres nombres, tres apellidos, tal cual como está en el documento de identidad. ¿Por qué? Porque como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos la posibilidad de acumular créditos cada vez que hacemos consultas en la plataforma de UpToDate. Con estos créditos, literalmente nosotros podemos generar certificaciones de educación médica continua. ¿Bien? Entonces, de la misma manera en que nosotros nos registramos en la plataforma, de esa misma manera se nos van a generar nuestras certificaciones. ¿Bien? Posteriormente, nos va a pedir que ingresemos un correo electrónico. Ustedes pueden ingresar cualquier correo electrónico siempre y cuando esté habilitado. Muy importante este parámetro. ¿Por qué? Porque allí van a llegar todas las notificaciones de la plataforma de UpToDate. ¿Bien? O en caso de que, por ejemplo, a mí se me olvide mi usuario, mi contraseña en la plataforma de UpToDate, lo puedo recuperar con ese correo electrónico. ¿Bien? Luego nos va a pedir que seleccionemos el país. En mi caso, yo estoy en Colombia. Aquí les aparece una lista alfabética. Código postal. Si lo saben, lo pueden digitar. De lo contrario, lo pueden dejar en blanco. Esa parte es opcional. Luego vamos a escribir directamente la ciudad. Lo encuentro en Bogotá. Especialidad. Si somos especialistas, la seleccionamos en este listado. Si no lo somos, al finalizar encontramos la opción Otros. Posteriormente, vamos a seleccionar nuestro rol. Si somos médicos, asistentes médicos, enfermeros o enfermeras, enfermeros o enfermeras practicantes, farmacéutas, personal corporativo, bibliotecario médico, estudiantes de medicina, residentes. Y si definitivamente no aplicamos para ninguno de los anteriores, también podemos seleccionar la opción Otros. Este sería el rol para todo el personal de biblioteca. Para Patricio, este sería tu rol bibliotecario médico. Bien. Posteriormente nos pide que creemos un usuario y una contraseña. ¿Qué suele suceder? Resulta que nosotros tenemos acceso a múltiples recursos bibliográficos y demás. ¿Cierto? Y tenemos muchos usuarios, muchas contraseñas. Yo siempre les doy el consejo de que ustedes pueden copiar el mismo correo electrónico que suministraron en la parte superior y utilizarlo como usuario. Es una manera muy sencilla de recordar el username de la plataforma UpToDay. ¿Bien? Posteriormente nos va a pedir que creemos una contraseña. La contraseña sí requiere unas características específicas. Debe contener mínimo ocho caracteres, máximo 24. Debe llevar letras mayúsculas, minúsculas, números y un carácter especial como arroba, asterisco, numeral, cualquiera de ellos. Posterior a la creación de la contraseña, la vamos a confirmar en la parte inferior y vamos a enviar el formulario de registro. ¿Bien? En unos segundos nos va a llegar un correo electrónico indicándonos que ya somos usuarios registrados en la plataforma de UpToDay. ¿Bien? Seguiremos a la plataforma de UpToDay. ¿Bien? Siempre desde las bases de datos institucionales de la Universidad de la Frontera. ¿Bien? Entonces, miren la diferencia en este momento. Entonces, tenemos básicamente la misma interfase, solo que en la parte superior derecha vamos a encontrar ahora el nombre de la persona que se registró. ¿Bien? Al lado del nombre, fíjense que tenemos un contador. Este contador es el de créditos de educación médica continua. Vamos a tener en cuenta este número. En este momento yo tengo 30,51 créditos de educación médica continua. Ya vamos a ver cómo se van a ir elevando a medida que yo haga consultas en la plataforma de UpToDay. ¿Bien? Listo. Entonces, ya hicimos el primer paso. Ya nos registramos en la plataforma de UpToDay. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Les voy a dejar de compartir aquí la pantalla de la página web y les voy a compartir la pantalla de mi celular. Un segundo la vez. Listo. Muy bien. ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos a ir directamente a la Play Store o a la App Store. No importa si el dispositivo es iOS o Android. ¿Bien? Vamos a introducir el término UpToDay. La aplicación que nos aparece en primer lugar, la aplicación de Wolters Kluwer, es nuestra aplicación oficial. La vamos a descargar e instalar en nuestro dispositivo. Vamos a introducir el usuario y la contraseña que creamos por medio de las bases de datos institucionales de la Universidad de la Frontera. ¿Bien? Aceptamos las condiciones de uso y ya vamos a contar con todo el contenido de la plataforma de UpToDay desde nuestro dispositivo móvil. ¿Bien? Como ustedes pueden apreciar, la interfase principal es similar a la que encontramos a la página web y esto nos permite familiarizarnos rápidamente con la aplicación móvil. ¿Bien? Tenemos un buscador intuitivo en la parte central, tenemos las alertas médicas justo debajo de él, el historial y los favoritos que nos va a permitir monitorear nuestra actividad y más abajo ustedes pueden apreciar que tenemos el ícono del micrófono. Esto corresponde a una de las actualizaciones que tiene UpToDay. ¿Bien? Y es la búsqueda por voz. A pesar de que muchas veces el lenguaje de la medicina puede ser un poco confuso, ¿cierto? Muy técnico, la plataforma lo reconoce rápidamente y nos va a llevar a ese tema en específico. ¿Ok? ¿Dónde vamos a encontrar los módulos de la plataforma de UpToDay y qué es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando acceden a la aplicación móvil? Entonces, en la parte superior derecha, al lado del nombre del usuario, ustedes pueden desplegar el menú. Allí ustedes van a encontrar los contenidos, calculadoras, interacción de medicamentos, UpToDay Pathways, que es una opción que se habilitó con toda esta contingencia del COVID-19, historial y favoritos. Podemos monitorear nuestros créditos de educación médica continua en esta parte de los CME, el botón de ajustes o configuración y el botón de contenido sin conexión a internet. Entonces, cuando ustedes accedan por primera vez, váyanse directamente a ajustes. Allí seleccionan el idioma de la búsqueda. Tenemos 15 opciones en este sentido. Yo selecciono el español, que es mi idioma nativo. Pueden también modificar el tamaño de la letra. La pueden hacer más grande o hacerla más chica. Pueden hacer búsquedas en pantalla completa o solo búsquedas locales. E incluso tenemos el modo oscuro, bien, tan solicitado últimamente. ¿Ok? ¿En cuántos dispositivos ustedes pueden utilizar este usuario? Pueden afiliar su cuenta de UpToDay máximo en dos dispositivos móviles. Bien, ¿cómo lo van a usar? Un computador, dos celulares o un computador, un celular y una tablet. De esta manera, pero máximo dos dispositivos móviles. Bien, ¿dónde ustedes pueden monitorear cuántos dispositivos están asociados en su cuenta? En la parte inferior donde dice información y soporte, allí van a encontrar en el primer espacio cuenta. Cuando accedemos allí, aquí nos va a mostrar una información muy importante que es el nombre de la persona que está suscrita en UpToDay, el ID de la cuenta, cuándo se debe revalidar por medio de las bases de datos de la Universidad de la Frontera. En mi caso me está diciendo 28 de septiembre del 2021 y gestión de dispositivos. Cuando yo accedo allí, yo puedo identificar cuáles son los dispositivos que están vinculados a mi cuenta. Los puedo desvincular en caso de que quiera agregar un dispositivo nuevo, lo puedo hacer desde esta parte. Bien, muy bien. Otra cosa muy importante que ustedes van a encontrar en la aplicación móvil es el UpToDay móvil completo. Bien, justo debajo del botón de ajustes ustedes tienen contenido sin conexión a Internet. Bien, aquí van a encontrar dos opciones. La primera pesa 393 megabytes y va a contener todos los temas de la plataforma de UpToDay y más de 195 calculadoras médicas. En la segunda opción que dice temas y gráficos pesa 1.4 gigabytes y va a contener los temas, más de 195 calculadoras médicas y más de 33.000 imágenes y videos de apoyo con los que cuenta la plataforma de UpToDay. Bien, entonces ya es cuestión de la que más se acople a sus necesidades. Bien, para que ustedes la puedan utilizar en tiempo real con los pacientes. Bien, voy a regresar a la página web. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? Recuerden que para efectos de la comunicación lo pueden hacer a través del chat o pueden levantar la mano y con gusto yo les cedo la palabra. Por mi parte no, muchas gracias. Ok, perfecto. Les voy a pedir un favor para las personas que no han realizado el registro aún. Bueno, se los voy a dejar por medio del chat. Sí me ayudan diligenciándolo. A ver, vamos acá. Listo, allí está. Muy bien. Voy a volverles a compartir la pantalla aquí en la página web. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar en la interfase principal de la página web? En la parte superior derecha vamos a encontrar el botón del usuario. Vamos a encontrar el contador de créditos de educación médica continua, lo mencionado anteriormente. En la parte superior izquierda vamos a encontrar el logo de UpToDay, que no es simplemente el logo, sino un acceso rápido a la interfase principal. El botón de contenidos, el módulo de contenidos, perdón, calculadoras, interacción de medicamentos y UpToDay Pathways. En la zona central tenemos un buscador intuitivo y justo debajo de él tenemos las alertas médicas. Toda la información ponderante, importante de la medicina la vamos a encontrar en esta zona para mantenernos completamente actualizados. En este caso tenemos toda la información del COVID-19 debido a la pandemia que estamos viviendo. Una de las particularidades más grandes que tiene UpToDay es que es un sistema de apoyo bibliográfico para la toma de decisiones clínicas basado en la evidencia. Cuenta con más de 6.700 autores y editores médicos quienes sistemáticamente toman toda la información, todos los libros, las revistas, la sintetizan y no la entregan en forma de recomendación médica lista para el diagnóstico y posterior tratamiento de los pacientes. Otra cosa muy importante es que UpToDay se financia únicamente de las suscripciones de sus usuarios. Bien, y esto va a evitar el sesgo de la información, el favoritismo a X o Y tratamiento o a X o Y investigación de una institución X. Bien, y también evita que tengamos acá una interfase muy limpia, libre de publicidad y demás. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a arrancar con el buscador intuitivo. Vamos a hacer una búsqueda básica. Vamos a verificar cómo vamos a manejar los temas en la plataforma de UpToDay, las imágenes y videos. ¿Ok? Para esto voy a utilizar un caso clínico. Vamos a suponer que estamos trabajando en una institución de salud en el servicio de urgencias. Nos llega un paciente masculino de unos 52 años de edad. El paciente llega confuso, con malestar general, refiere tinnitus, refiere dolor en miembros superiores y miembros inferiores, artralgias. Entonces, bien, incluso él comenta que en los últimos meses se le han estado inflamando mucho los pies y ya tienen que cambiar el calzado y demás. Se verifica la historia clínica del paciente y se identifica que el paciente tiene antecedentes de hipertensión y diabetes. Se le hacen los exámenes diagnósticos y demás y encontramos que el paciente presentó una crisis hiperglicémica. Entonces, se le hace todo su manejo y demás, pero cuando se le hacen los exámenes bioquímicos, se identifica que el paciente está presentando niveles anormalmente elevados de la hormona GH e IGF-1. Entonces, vamos a empezar con esta búsqueda. ¿Cómo podemos utilizar este buscador intuitivo? Yo puedo introducir aquí signos, síntomas, patologías, medicamentos, complicaciones médicas, descripciones anatómicas y demás. ¿Ok? En este caso, ¿qué fue lo que nos llamó la atención? Niveles elevados de GH, hormona GH e IGF-1. Listo. Lanzo la búsqueda. La plataforma me va a llevar absolutamente a todos los temas relacionados con niveles elevados de la hormona GH e IGF-1, los cuales se van a encontrar organizados según la relevancia de consulta. Tiene el más consultado en primer lugar y así sucesivamente. No obstante, yo puedo hacer que mi búsqueda sea más específica, más limpia en este sentido. Y esto lo logro con los filtros que encontramos en la parte superior izquierda. Entonces, yo lo puedo filtrar para información de paciente adulto, información para paciente pediátrico, educación para pacientes, este tema muy importante para todo lo del PIP, promoción y prevención, o los gráficos relacionados. En este caso, dijimos que paciente de 52 años, paciente adulto. Vemos que la plataforma nos lleva a todos los temas relacionados con el diagnóstico de la cromegalia. ¿Será posible que ese paciente que consulta por una crisis hiperleucémica presenta cromegalia? Tendríamos que revisar la información, ¿cierto? ¿Cuál es uno de los factores con el que menos cuentan los profesionales de la salud? ¿Cuál creen ustedes? Verifico yo aquí el chat. ¿No? A ver, empieza por T. ¿Qué es lo que nunca tienen los médicos? Tiempo, ¿cierto? El tiempo es apremiante. Cuando ustedes tengan afán, premura para obtener la información y no tienen el tiempo para leer absolutamente todo el tema y llegar a una parte en específico que ustedes necesiten, fíjense que cada vez que yo me posiciono sobre cualquiera de estos temas, me aparece una marca de agua en la parte lateral derecha. Cuando yo me posiciono sobre ella, me va a desplegar el esquema del tema. Por ejemplo, yo tengo afán, quiero ir a resumen y recomendaciones, ingreso allí y la plataforma me va a llevar a esa parte en específico del texto sin necesidad de leerlo todo. ¿Bien? Sin embargo, si ustedes tienen tiempo, es un tema académico, investigativo, pues se ingresan también desde el título del tema como tal. ¿Qué? ¿De qué manera se nos va a presentar? En la parte lateral derecha vamos a encontrar el texto como tal y en la parte izquierda vamos a encontrar el esquema del tema. Como lo vieron anteriormente, yo puedo hacer clic sobre cualquiera de estos títulos y rápidamente llegar a esa parte en específico. En la parte inicial vamos a encontrar una información muy importante. Es el nombre del tema, el nombre del autor, del editor, el editor adjunto, la fecha de revisión y la fecha de actualización. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, los autores y editores de la plataforma UpToDate sistemáticamente toman toda la información en busca de nuevas actualizaciones. ¿Cierto? Aquí estas dos fechas lo que nos quieren decir es que los autores y editores en junio del 2021 hicieron la revisión. Sin embargo, la última vez que se escribió sobre este tema fue el 26 de agosto del 2019. Pero entonces la plataforma aquí nos muestra una actualización, un nivel de actualización muy, muy importante. Bien, vamos a revisar el tema. Entonces, de manera introductoria aquí nos comenta este tema de la plataforma UpToDate que la acromegalia es el resultado de la hipersecreción persistente de la hormona GH. ¿Cierto? Que estimula la secreción del factor insulinoide de la IGF-1. ¿Cierto? Y esto lo que nos va a llevar es a las manifestaciones clínicas de la acromegalia como tal. ¿Ok? Esto se produce por un factor liberador de la hormona GH. Hablando epidemiológicamente, si miramos la población europea de entre 30 a 70 individuos por millón padecen esta enfermedad, por lo cual es considerada una enfermedad rara. En Colombia también, no sé, en Chile, no tengo conocimientos, en Chile también es considerada una enfermedad rara. Sin embargo, pues esto varía mucho del sistema de salud y cómo se produce su tratamiento, ¿no? Posteriormente nos dice aquí el tema, ¿quién debe hacerse la prueba de la acromegalia? Definitivamente son las personas que presentan las manifestaciones clínicas y la producción bioquímica de la hormona GH. ¿Cierto? En este caso vamos a encontrar una herramienta muy práctica y es que inmerso en los textos de la plataforma de acto de yoga encontrar unos enlaces de algunos temas relacionados que me van a ayudar a complementar esa información. En este caso nos está diciendo que tiene que hacerse la prueba de los pacientes que presentan las manifestaciones clínicas. ¿Cierto? Acá yo tengo un tema que dice causas y manifestaciones clínicas de la acromegalia. Cuando yo hago clic allí, él me va a llegar inmediatamente a ese tema para que yo pueda hacer la valoración y lo puedo comparar con la presentación clínica de mi paciente. ¿Cierto? Aquí inicialmente nos dice que las manifestaciones clínicas de la acromegalia, una de ellas es la macrognatia, el crecimiento anormal de la mandíbula, separación de los dientes, crecimiento anormal del tejido blando y el tejido óseo, cartilaginoso, puede producir problemas cardiovasculares, disnea, apnea del sueño, desórdenes metabólicos y neoplasia en el colon. Ustedes recuerdan, nuestro paciente tiene hipertensión y tiene diabetes, justamente lo que se puede estar ajustando a la enfermedad. ¿Cierto? ¿Cómo podríamos verificar si las manifestaciones clínicas corresponden a la parte física como tal del paciente? En este caso, yo les comentaba que nosotros tenemos más de 33 mil imágenes y videos de apoyo. ¿Cierto? Vamos a encontrar inmersos en los textos también algunas imágenes que nos pueden ayudar a verificar y a llegar a un correcto diagnóstico. Esto corresponde a una de las actualizaciones que tiene UpToDay y es que nos permite hacer la previsualización de las imágenes sin necesidad de acceder a ellas. Por ejemplo, fíjense que aquí yo lo único que estoy haciendo es posicionarme sobre esta fotografía 1AB, ¿bien? Y enseguida él me va a mostrar una previsualización y me va a dar una pequeña descripción en la parte inferior. Cuando yo accedo ya directamente, voy a tener una vista más amplia. Yo puedo comparar si físicamente mi paciente puede estar presentando estas manifestaciones. Entonces, acá nos muestra un incremento en la mandíbula muy marcado, muy claro. La parte supraorbitaria también se ve prominente. Las orejas, la nariz. Aquí incluso nos dice que podemos encontrar separación dental, ¿cierto? en la mandíbula. Si miramos las manos, fíjense, aquí también se ve un cambio bien importante. Se ven incluso las falanges recortadas por el engrosamiento de las manos y fácilmente se puede confundir con una artropatías, ¿cierto? Una artrosis degenerativa también. ¿Ok? Aquí podemos encontrar también las herramientas de exportación de las imágenes, pero esas ya las vamos a ver más adelante. En la parte superior izquierda yo los puedo, primero que todo, descargar en formato PowerPoint. Las puedo imprimir, las puedo compartir vía correo electrónico, puedo hacer comentarios y las puedo incluir a mis favoritos. ¿Ok? Entonces, listo, nosotros estuvimos viendo, recuerden que nuestro paciente presentaba artralgias, definitivamente sí presenta estas manifestaciones clínicas y demás. Le hicimos la prueba, es congruente, ¿bien? Y, ¿qué nos faltaría? Acá nos comentan o nos hacen la recomendación de realizar algunos exámenes diagnósticos para identificar cuál es el factor liberador de la hormona GH. Por lo general son los adenomas, ya sea microadenoma o macroadenoma. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que hicimos todos los exámenes, definitivamente ya identificamos que el paciente cursa con esta enfermedad, presenta una adenoma. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos haría falta en ese sentido? El tratamiento, ¿cierto? Ahora, voy a ir directamente al esquema del tema en la parte lateral izquierda. Fíjense aquí. Yo puedo ir rápidamente, si no encuentro aquí entre estos títulos el tratamiento, simplemente voy a los temas relacionados en la parte inferior, fíjense aquí. Temas relacionados. Y aquí sí encuentro tratamiento del acromegal. ¿Ok? Tengo un poco de afán de encontrar esta información, entonces yo puedo ir a resumir mis recomendaciones y me va a llevar a esa parte en específico. Algo muy importante y es que las recomendaciones que ustedes encuentran en la plataforma de App2Date son recomendaciones calificadas según el sistema GRADE. ¿Bien? El sistema GRADE es una herramienta que me permite calificar el grado de evidencia clínica que tienen estas recomendaciones y darles un nivel de fuerza de dicha recomendación. ¿Ok? Si ustedes tienen plena conciencia de qué es el sistema GRADE, pues simplemente aquí lo van a encontrar las recomendaciones en cada una de las indicaciones. Si no, pues simplemente pueden hacer clic directamente sobre cualquiera de ellas. Fíjense, y aquí nos muestra, por ejemplo, esta recomendación está calificada con GRADE 1B. Es una recomendación fuerte que se puede aplicar a la mayoría de los pacientes. ¿Ok? Esta recomendación nos la está haciendo como tratamiento una cirugía transfenoidal para hacer la resección del adenoma, ¿Cierto, Daniel? De la pituitaria. Entonces, la cirugía transfenoidal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más ustedes van a encontrar en los textos? Fíjense que a lo largo del texto ustedes van a encontrar unos pequeños números encerrados en corchetes. Si yo hago clic sobre cualquiera de ellos, me van a llevar a las referencias bibliográficas. Nosotros nos referenciamos electrónicamente a través de PubMed. Ustedes pueden hacer clic sobre cualquiera de estos números si quieren el resumen como tal. En la parte inferior vamos a encontrar el ID de PubMed. Ustedes hacen clic allí. Él los va a direccionar inmediatamente. Les va a mostrar el resumen. ¿Ok? Incluso si existe un full text. Aquí les voy a indicar cómo lo pueden obtener. Si están en open access, pues mucho mejor porque van a encontrarlo allí directamente. ¿Ok? ¿De qué otra manera pueden encontrar las referencias bibliográficas en la plataforma de AppTude? En la parte inferior, justo abajo de resumen y recomendaciones, encontramos referencias bibliográficas. Entonces, para este caso, en específico de este tema, tenemos 103 referencias bibliográficas. Una investigación bastante importante. Y volvemos a resumen y recomendaciones. Ok. Entonces, listo. Aquí nos están recomendando la cirugía transfemoidal, pero nosotros siempre tenemos que ir un poco más allá. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nuestro paciente, a pesar de la resección del adenoma, continúa con niveles elevados de la hormona GH en niveles basales, ¿cierto? Continúan elevados. Tendríamos que utilizar un tratamiento concomitante. Aquí nos da una segunda opción. Son medicamentos antagonistas de la somatostatina. En este caso nos recomiendan la cabergolina. Vamos a tener en cuenta este medicamento. Lo voy a anotar por aquí, cabergolina. Ya la vamos a verificar más adelante. Muy bien. Entonces, listo. ¿Cómo podemos manejar estos textos de la plataforma de apto de estos temas? En la parte superior derecha ustedes van a encontrar cuatro herramientas. La primera de ellas es el bookmark, marcado como favorito. Fíjense aquí, cuando yo pinto esta pestaña de naranja, esta banderilla de naranja, ya va a quedar agregado a mi biblioteca de favoritos. ¿Y para qué me va a servir esta herramienta? Resulta que yo hago investigaciones cada 15 días, cada mes. Como ustedes pudieron ver, yo puedo saltar de un tema a otro. Gracias a los enlaces que encontramos allí. ¿Bien? Y es normal que dentro de 15 días o un mes, yo no recuerdo cuál fue la ruta exacta que seguí para llegar a ese tema en específico. ¿Cierto? En ese sentido, cuando yo lo marco como favorito, lo único que tengo que hacer es ir al botón del usuario. Aquí selecciono favoritos. Y fíjense, aquí me va a incluir el tema de tratamiento de la cromegalia. ¿Ok? ¿Qué pasa si ese tema en específico tiene algún tipo de actualización? Lo voy a encontrar con una pequeña viñeta naranja en la parte inicial. Esto me va a indicar que ese tema en particular tiene una actualización que yo no he visualizado. En este caso, manejo el apendicitis aguda en paciente adulto y manejo de la vida aérea en paciente pediátrico para la anestesia. Fíjense. Aquí tenemos otros artículos sobre el COVID-19. Creo que nada más eso es bien. Muy bien. Esa sería la primera herramienta. La segunda es más para la visualización de los textos. Nos permite ampliar o disminuir el tamaño de la letra para facilitar la lectura. En tercer lugar, las podemos compartir vía correo electrónico. Cuando yo hago clic sobre esta opción, me va a habilitar un cuadro de diálogo. Aquí ya está inmerso. Hay inmersos mis datos. Puedo enviarme copias a mí mismo. En la parte inferior voy a enviar el correo electrónico. Voy a incluir el correo electrónico de mi receptor. Si quiero incluir múltiples correos electrónicos, simplemente los separo por una compra. Muy bien. Posteriormente, puedo enviarme un mensaje personalizado. Por ejemplo, acá. Revisar tratamiento de la acromegale. Listo. Y hago clic en enviar. En unos segundos le va a llegar a mi receptor un correo electrónico indicándole que le acabo de compartir ese tema de la plataforma de App Today. ¿Bien? ¿Y qué es lo interesante en este sentido? Que mi receptor no requiere una suscripción en App Today para tener acceso a la información que yo le estoy enviando. ¿Ok? Y lo puedo hacer ilimitadamente. Así es importante aclarar que únicamente va a tener acceso a la información que yo le envío. No absolutamente a todos los temas de la plataforma de App Today. No, únicamente al tema que yo le estoy enviando en ese momento. Y ya para finalizar, vamos a encontrar la opción de imprimir. Yo puedo imprimir estos temas. En caso de necesitarlos en físico, en papel. ¿Ok? También nos da algunas opciones en la parte superior derecha. Por ejemplo, yo nada más quiero los gráficos y las referencias bibliográficas. Entonces, aquí me van a aparecer los gráficos y las referencias bibliográficas. Fíjense acá. Muy bien. Si ya lo quiero todo, pues marco todas las opciones y listo. Una pregunta que me hacen frecuentemente, si pueden descargar todos estos temas en formato PDF. Si lo pueden hacer, aunque no van a encontrar un botón que diga directamente descargar como PDF. Simplemente, si ustedes hacen clic aquí en el botón de imprimir, en el destino, ustedes van a seleccionar guardar como PDF y la plataforma lo va a permitir sin ningún inconveniente. ¿Ok? Siempre hay que tener en cuenta el grado de actualización que tiene la plataforma, que es muy importante. Muy posiblemente, dentro de un mes, van a encontrar alguna actualización, a veces hasta en menos tiempo. Muy bien. Entonces, listo. Ya tenemos el tratamiento. ¿Cierto? Hicimos un diagnóstico y demás. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que nosotros somos estudiantes. ¿Sí? Ya no somos médico tratantes, sino somos estudiantes. Y mi profesor me está diciendo, bueno, estamos revisando este caso clínico. Y me dice, Oliver, necesito que me dé una... Necesito que me prepare el tema del tratamiento de la cromegalia, sobre todo de la cirugía transfenoidal, y que me dé una imagen de referencia. Me tenga lista una imagen de referencia. Si puede, un video, mucho mejor. Listo. Entonces, ¿cómo... En este sentido, yo cómo hago la búsqueda? Les voy a... Ya no voy a lanzar la búsqueda con niveles elevados, sino cirugía transfenoidal. Cirugía transfenoidal. Listo. Lanzo la búsqueda. Él me va a llevar, se queda con el filtro de información para paciente adulto. No obstante, yo necesito esa información gráfica. ¿Cierto? Me voy directamente al filtro de gráficos. Y aquí, me va a llevar a todos los gráficos relacionados con la cirugía transfenoidal. En la plataforma de UpToDay, tanto las tablas de calificación de paciente como los algoritmos son consideradas imágenes. ¿Esto por qué? Porque todas ellas yo las puedo descargar en formato PowerPoint para utilizarla en presentaciones académicas. Fíjense aquí. Yo la puedo exportar, las puedo imprimir, las puedo compartir, tal cual como lo vemos con los textos. Puedo hacer comentarios y las puedo incluir a mis favoritos. Siempre van a encontrar una pequeña descripción en la parte inferior. Sin embargo, si yo quiero acceder a una información complementaria desde la imagen como tal, fíjense que hay una muy buena referencia en la cirugía transfenoidal. Aquí nos está mostrando la glándula pituitaria. Bien, si yo quiero acceder a la información relacionada con esta imagen, lo puedo hacer con el tema o los temas relacionados como lo vemos en este momento. Si yo hago clic sobre cualquiera de ellos, me va a direccionar a ese tema como tal y me va a resaltar la imagen para que yo tenga la referencia. fíjense aquí, nos dice que es la figura número 2. Pueden percatarse que es de la misma de la cual partimos. ¿Ok? Muy bien. También vamos a encontrar algunos videos. Por ejemplo, acá tenemos un video, una resección. En este caso, un macroadenoma. Estamos hablando de lesiones superiores a 10 milímetros, si no estoy mal. Es un material de excelente definición. Muy buena calidad. De igual manera, vamos a tener una pequeña descripción en la parte inferior. Todo esto va a llevar el copyright up today y va a encontrar los temas relacionados en la parte lateral derecha también. Fíjense aquí. Aquí nomás que termine de cargar. Aquí está. Miren, es el video número 1. Muy bien. Ok. Este sería el uso de las imágenes y videos en la plataforma de App2D. ¿Bien? Ok. Listo. Perfecto. Como pudieron apreciar ustedes con una búsqueda básica, tenemos una información bastante amplia de una patología y de hecho, yo no accedí con el nombre de la patología como tal, sino que hice el acceso con algún factor determinante en la evaluación clínica del paciente. ¿Cierto? Ahora, ¿dónde puedo encontrar más herramientas? Yo de la plataforma de App2D. En la parte superior izquierda, voy a encontrar el módulo de contenidos. Cuando me posiciono sobre él, me va a desplegar las novedades, actualizaciones que cambian la práctica clínica, información sobre medicamentos, temas por especialidad, autores y editores y educación para paciente. ¿Ok? Cuando nosotros accedemos a novedades, se me van a desplegar las 25 especialidades con las que cuenta la plataforma de App2D. Ustedes pueden acceder a cualquiera de ellas y aquí vamos a encontrar la información más relevante de los últimos seis meses seleccionada por los autores y editores de la plataforma de App2D. Aquí estamos hablando de información sobre nuevos estudios que se están realizando, nuevas terapias farmacológicas y demás. Vamos a suponer que esto es un periódico de la medicina para mantenernos completamente actualizados. Posteriormente encontramos actualizaciones que cambian la práctica clínica. Este módulo de la plataforma de App2D les va a brindar nuevas herramientas para la atención de los pacientes, ya sea el reenfoque de algún medicamento que ya conocíamos pero se le está dando un nuevo aplicativo, ¿sí? O nuevos procedimientos, nuevos fármacos y demás. La diferencia es que estos ya tienen una evidencia clínica avalada y calificada según el sistema GRADE, como pueden apreciar aquí, por ejemplo, el uso de la exametasona para pacientes que están con esa enfermedad del COVID-19 que está siendo tratados intrahospitalariamente, entonces esto es un factor determinante en lo que dice aquí para la inflamación. Muy bien. Posteriormente vamos a encontrar información sobre medicamentos, son más de 6500 monografías específicamente en este tema, yo puedo encontrar la información general, el Consejo Internacional, educación para pacientes en temas farmacológicos, información sobre medicamentos enfocados a la pediatría, noticias sobre temas farmacológicos, valga la redundancia. Si yo accedo a información general, me va a llevar al listado en orden alfabético de todas las monografías contenidas en la plataforma de App2D, bien. Ustedes pueden acceder a cualquiera de ellas, por ejemplo, no sé, voy a ingresar aquí a, a ver uno que todo el mundo conozca, la acetaminofeno para acetamón, bien. Aquí me va a mostrar qué tipo de medicamento es, su presentación, dosificación, paciente adulto, paciente renal, paciente hepático, geriátrico, en algunos casos vamos a encontrar información sobre dosificación de paciente bariátrico, efectos en el metabolismo, farmacodinamia, farmacocinética, al finalizar como todos los temas de la plataforma de App2D vamos a encontrar las referencias bibliográficas, solo que aquí encontramos directamente el ID de PubMed o el enlace con la referencia de, de la referencia como tal, bien. Esto no significa que sea la única, el único sitio donde yo pueda encontrar información sobre medicamentos, por ejemplo, yo le quiero formular a mi paciente una metoclopamia, bien, porque para posteriormente a la, a la cirugía, cierto, porque puede producir náuseas, vómitos y demás, entonces voy a buscar aquí metoclopamia. Lanzo la búsqueda, aquí se me quedó en el filtro de los gráficos, voy a seleccionar el de todos los temas, fíjense aquí, aquí nos va a llevar a todos los temas, aquí nos va a mostrar todos los temas relacionados con este medicamento, la metoclopamia, sin embargo, lo que yo quiero destacar es esta ficha del medicamento que encontramos en la parte lateral derecha, que es muy, muy práctica. Primero que todo, yo puedo acceder a la monografía como tal, aquí en primer lugar, bien, dosificación paciente adulto, paciente renal, hepático, pediátrico, geriátrico, reacciones adversas, nombres alternos, formas de administración, formas de dosificación, farmacodinamia, farmacocinética, categoría farmacológica, algunas alertas que podemos encontrar en algunas casas, en algunas cajas comercialmente, bien, y si presenta algún tipo de interacción con otro medicamento, puedo filtrar la información para paciente pediátrico y fíjense que aquí me anexa una nueva dosificación que es para paciente neonatal, ok, si existe algún tema relacionado con la educación para el paciente, aquí también lo encuentro y aquí me va a llevar a ese tema en específico, ok, entonces, sumamente práctica esta ficha de los medicamentos, fíjense que yo hice la búsqueda con el término metopropamida, cierto, ahora qué pasa si yo por ejemplo la busco como Placil, es uno de los nombres comerciales, a ver, lanzo la búsqueda y fíjense que él me va a llevar a la información sin ningún inconveniente, entonces no importa si yo uso el nombre genérico o el nombre comercial, me va a llevar a la información como tal, ok, muy bien, vuelvo al módulo de contenidos, posterior a eso encontramos educación para pacientes, este módulo es sumamente importante para el tema de enfermería, cierto, y la consulta médica, por ejemplo, a mi paciente ya sabemos que le van a realizar una cirugía transfenoidal y le tenemos que informar, le informamos que le tienen que aplicar anestesia, cierto, para este procedimiento, entonces le tenemos que explicar, no tenemos mucho tiempo, en ese sentido ustedes pueden ir rápidamente aquí a cirugía, educación para pacientes, cirugía, seleccionamos la especialidad, aquí van a encontrar dos tipos de texto, los textos básicos y más allá de lo básico, en los básicos vamos a encontrar información de entre una a cinco páginas con toda la información muy resumida, muy sintetizada, en un idioma del común porque es información para el paciente, nada de tecnicismos, bien, y en más allá de lo básico vamos a encontrar una información aún más amplia y aquí ya van a venir algunos términos técnicos y es para pacientes que ya estén más familiarizados con todo este tema, ok, en este caso me quedo con los temas básicos y selecciono el tema de educación para el paciente, conceptos básicos, anestesia, accedo allí y vamos a ver dos cambios importantes si lo comparamos con los temas que visualizamos anteriormente, primero que todo en el esquema del tema fíjense que está en un formato tipo pregunta-respuesta con algunas preguntas claves que se forman a los pacientes cuando se les diagnostica una enfermedad, cuando se les va a realizar un procedimiento, en este caso un procedimiento quirúrgico y el procedimiento de la anestesia, ¿cierto? Cuando se les va a incluir un tratamiento farmacológico y demás. Aquí por ejemplo ¿qué es la anestesia? ¿cuáles son los distintos tipos de anestesia? ¿puedo despertarme durante la anestesia? ¿la anestesia tiene efectos secundarios? Muy bien. En la parte lateral derecha en el texto como tal fíjense que está completamente traducido al español. Bien. Como es para el paciente todos estos textos están traducidos al español. Adicional a esto vamos a encontrar unos videos que nos van a ayudar a complementar la información. Esto yo lo puedo compartir, lo puedo imprimir o los puedo incluir a mis favoritos. Posterior a esto vamos a encontrar temas por especialidad. Son 25 especialidades con las que contamos en la plataforma de App2D. Estas especialidades que están aquí cumplen un parámetro muy importante y es que se han completado el 98.5% de las preguntas propuestas por los autores y editores de la plataforma. ¿Ok? Si ustedes acceden a cualquiera de estas especialidades todos los temas están relacionados con dicha especialidad. Si ustedes son especialistas la pueden consultar allí directamente o si saben que ese tema de esa especialidad lo pueden consultar allí. Recuerden que todo está ideado para facilitar para disminuir el tiempo en la consulta. Ya para finalizar encontramos autores y editores. Estos los van a encontrar según la especialidad. ¿Por qué? Porque para ser autor o editor de la plataforma de App2D yo voy a cumplir con tres parámetros en específico. Uno, debo estar abscrito a la práctica clínica, debo estar activo aún. Dos, haber realizado algún tipo de publicación para la medicina que no es una tarea nada sencilla. Y tres, ser especialista del área. Entonces acá ustedes van a encontrar todos los especialistas de la plataforma de App2D. Disculpen un segundo. Entonces para los temas académicos o investigativos ustedes los van a encontrar en esta parte de la plataforma de App2D. ¿Ok? Muy bien. Continuando, yo les comentaba que habían más de 195 calculadoras médicas. Ustedes las pueden encontrar según la especialidad en orden alfabético o con el buscador intuitivo. Bien, que encuentran en esta parte. Les voy a mostrar dos de las más sencillas. por ejemplo, el riesgo de, el riesgo pulmonar en el preoperatorio para paciente adulto. ¿Cierto? Nos aparece en un formato tipo formulario el cual debemos diligenciar según sea el caso clínico de nuestro paciente. En este caso, nuestro paciente tiene 52 años de edad, lo ponemos aquí, está saturando 92% al medio ambiente. Bien, verificamos si tiene alguno de esos factores de riesgo y en la historia clínica nos dice que sí, que efectivamente nuestro paciente ha presentado infecciones respiratorias en los últimos meses. La incisión quirúrgica va a ser abdominal superior o infratoráxica, ninguna de las dos, lo dejamos en blanco y cuánto va a tardar la cirugía de dos a tres horas. Muy bien. En ese sentido, nos da una puntuación de 44, justo debajo del formulario nos muestra si nuestro paciente está adentro o fuera de los parámetros normales o en este caso si tiene bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto, aquí tenemos un riesgo intermedio. Si ustedes necesitan las referencias bibliográficas, las van a encontrar en la parte inferior y si por ejemplo ustedes utilizan esta calculadora habitualmente, la pueden adjuntar a sus favoritos para acceso rápido. ¿Qué otro tipo de formato podemos encontrar? Vamos a hacer un tratamiento integral con este paciente, vamos a verificar el índice de masa corporal para dejarle una dieta en específico. ¿Ok? Por ejemplo, acá, índice de masa corporal. En esta calculadora, lo que yo debo hacer es seleccionar primero que todo la medida como la utilicemos en nuestro país, recordemos que Aptuvi se maneja a nivel global y por eso tiene múltiples medidas aquí. Bien, en el caso de Colombia utilizamos centímetros para la altura y kilogramos para el peso, no sé, en Chile creo que también es igual. Vamos a suponer que mi paciente mide 168 centímetros, un metro con 68 centímetros y que pesa unos 98 kilos, vamos a dejarlo así. Aquí nos comenta que nuestro paciente cuenta con 34,72 kilogramos sobre metro cuadrado y en este sentido en la parte inferior nos marca con gris oscuro que nuestro paciente está en una obesidad clase 1. Nuevamente, aquí encontramos las referencias bibliográficas y la podemos adjuntar a nuestros favoritos. ¿Ok? Muy bien. Son más de 195 calculadoras médicas, ustedes las pueden encontrar en la página web o en la aplicación móvil, también las pueden encontrar y utilizarlas para calificar a sus pacientes. ¿Ok? Ahora, el último módulo que vamos a verificar es el módulo de interacción de medicamentos. Este módulo está licenciado por Lexicom, que es una plataforma hermana de UpToDate. Vamos a hacer clic en las condiciones de uso. En la parte lateral derecha vamos a encontrar una página aparentemente en blanco y en la izquierda tenemos un buscador intuitivo. ¿Ok? Yo puedo utilizar esta herramienta de dos maneras. Una, puedo hacer un listado de algún tratamiento farmacológico que yo quiera implementar en ese momento. ¿Ok? Y lo interesante aquí es que yo puedo hacer las comparaciones con medicamento de alimento, medicamento, medicamento o medicamento herbolario. ¿Ok? Entonces, primero que todo, vamos a suponer, vamos a ponerle nombre a nuestro paciente, se llama el señor Pedro. Vamos a decir que el señor Pedro, venía manejando su hipertensión con losartan, no es un medicamento clásico, losartan y la diabetes con metformina. Listo. Yo le quiero incluir un energésico. ¿Qué energésico le formularían ustedes a este paciente? Yo le voy a anotar acá la metoclopamida mientras tanto. Metoclopamida. Listo. ¿Qué energésico formularían ustedes? ¿No? Ninguno. Muy bien. Vamos a, voy a dar un tiempo aquí para que alcancen a escribir en el chat y voy a anotar el medicamento para la, disculpen. ¿Aspirina? ¿Aspirina? ¿Asa? Sí, ¿aspirina? ¿Saben cómo se escribe en inglés? ¿Casualidad? ¿Aspirina? Acá está. Listo. Y, dijimos que la cabergolina, ¿cierto? Era la que nos, nos recomendaban para acetamol. Bueno, ya también ponemos paracetamol, no importa. Paracetamol, vámonos con codeína. Y, cabergolina. Listo. Muy bien. Cuando yo ya tengo los medicamentos de, de nuestro paciente, ya tengo el listado de los que él venía manejando y los que yo quiero implementar, hago las preguntas de rigor que uno hace usualmente en la consulta, ¿cierto? Yo le pregunto, bueno, señor Pedro, ¿usted qué consume al desayuno? Y él me dice, no, yo me tomo un café y un jugo de toronja, ¿cierto? Vamos a buscar aquí el café. Muy importante para que ustedes en, en esta herramienta no tengan inconveniente, las búsquedas siempre las tenemos que hacer en inglés. Bien, este es más por la idoneidad idiomática que maneja esta parte de la plataforma, entonces siempre las hacemos en inglés. Y, él dijo café, ¿no? Entonces vamos a buscar aquí café. No tenemos resultados de búsquedas. Bien, en ese sentido, cuando ustedes no encuentran el alimento, la arbolaria como tal, lo van a buscar o por el principio activo o por el nombre científico. ¿Cuál sería el principio activo del café? La cafeína, ¿cierto? Muy bien, listo, y dijo jugo de toronja. Por ahí, fue, listo. Muy bien, ahora, eh, yo le pregunto, señor Pedro, ¿usted fuma? Y me dice, sí, yo me fumo un cigarrillo en la mañana y uno en la tarde. Pues vamos a buscar acá cigarrillo. No, no tenemos resultados de búsqueda. ¿Cuál sería el principio activo del cigarrillo? ¿O la planta de la cual se produce? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo buscarían ustedes? Nicotina. Nicotina, muy bien. Nicotina. Ok, perfecto, muchas gracias por la participación. Muy bien, nicotina. Ahora, yo le pregunto, señor Pedro, ¿usted consume alcohol? Me dice, sí, la verdad, a mí me gusta los fines de semana irme a tomar unos traguitos. Entonces, vamos a tomar unos, a buscar aquí el alcohol. ¿Cuál sería el alcohol típico en Chile? Piscosaur sería, más o menos, creo. Listo, ya los tenemos aquí. Entonces, cuando ya tenemos el listado de los medicamentos, algunas sustancias que puede consumir nuestro paciente en el diario vivir y algunas herbolares y alimentos, vamos a hacer clic en el botón analizar. Inmediatamente, la plataforma nos va a mostrar las interacciones y qué tipo de interacción se me va a presentar entre medicamento, 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 alimento o medicamento herbolario. Si yo quiero saber qué es lo que significa cada una de estas letras, simplemente despliego el menú en la parte superior derecha y aquí me va a dar toda la información. Entonces, en primer lugar, si me aparece una X, quiere decir que ese tratamiento está completamente contraindicado porque me va a causar un efecto dramático sobre la salud de mi paciente, ¿cierto? Entonces, no lo puedo, no puedo incluir. en la D me dice que considera el cambio de la terapia farmacológica porque me va a generar unas interacciones importantes también sobre la salud de mi paciente, lo cual es mejor, considerar el cambio de la terapia. En la C, que la tengo que tener monitoreada, es en este caso en que nosotros valoramos el riesgo o beneficio de esa terapia farmacológica, pero por lo general, en estos casos, el paciente está hospitalizado, está monitoreado y en observación. En la B, que no genera ninguna interacción y en la que no existe ninguna descrita. Aquí tenemos metformina con alcohol, claramente, metocropamida con cavergolina, por ejemplo, aquí yo ya tendría que cambiar alguno de estos dos medicamentos, ver cuál es el más relevante y retirar el otro. Paracetamol y coadena con el alcohol, claro, una depresión respiratoria, alcohol metocropamida, bien, fíjense que aquí hay unas interacciones bastante importantes, a ver, busquemos una que no, fíjense aquí, paracetamol y coadena y jugo de toronja. Si ustedes quieren saber el por qué llegaron a esta determinación, simplemente hacen clic sobre la monografía, los va a llevar a la misma con las referencias bibliográficas, fíjense aquí, la discusión que se llevó a cabo, referencias bibliográficas, esto ustedes lo pueden imprimir, en caso de necesitarlo, pueden imprimir el listado completo también, fíjense, lo pueden filtrar también por sustancia, ok, esta es una de las maneras de utilizarlo, ahora voy a retirar aquí todo esto, voy a dejar nada más la cabergolina, voy a mostrarle la segunda manera de utilizarlo, ok, fíjense que cuando queda un solo medicamento, me inhabilita la opción de análisis, bien, en este caso lo que tenemos que hacer es hacer clic sobre el medicamento como tal, y me va a mostrar todas las interacciones que se me pueden presentar ya sea con medicamento, 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 alimento o medicamento herbolario, muy bien, ese sería grosso modo el uso de la plataforma de UpToDay, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto, comentarios, no, ninguna, muy bien, ¿alguno de ustedes recuerda cuántos créditos tenía yo cuando iniciamos esta capacitación? Yo aquí los anoté, tenía 30,50, 30,5, exactamente, muchas gracias, fíjense que se han estado elevando, en la parte superior derecha, tenemos 30,70, si por ejemplo, la institución para la cual yo trabajo me está solicitando mi certificación de educación médica continua, yo puedo hacer clic directamente sobre los créditos, me van a llevar al módulo, yo los puedo seleccionar para canjearlos por las certificaciones, siempre me van a mostrar en qué rango de hora, de intensidad horaria estoy yo, en este caso yo estoy dentro de las 10 horas, los puedo seleccionar absolutamente todos o seleccionarlos de a poco, por ejemplo, nada más quiero redimir la mitad, nada más marco la mitad, al finalizar, voy a hacer clic en el botón continuar, me va a llevar a una encuesta, esa encuesta es meramente informativa, no significa que si yo respondo algo mal no me va a generar mi certificado, la voy a enviar e inmediatamente me va a generar mi certificación de educación médica continua, ok, les voy a mostrar aquí que yo generé, estas certificaciones ustedes las pueden manejar de manera electrónica o las pueden imprimir, fíjense, aquí está mi nombre, mis nombres, la fecha que lo generé, el número de créditos que lo generé y la institución que yo seleccioné para que avale mi certificado, adicional a esto van a encontrar dos páginas y estos son los estamentos de acreditación que avalan mi certificado internacionalmente, bien, ustedes deben estarse preguntando, bueno, no, pero yo no quiero que sea, por ejemplo, la ASCOFAME la que avale mi certificado, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, yo soy enfermero y prefiero que sea la Asociación Americana de Enfermeros Practicantes, en ese caso ustedes pueden ir a la parte lateral derecha, fíjense aquí, seleccionan en settings, aquí vamos a hacer clic en editar y aquí ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, la Asociación Americana de Enfermeros Practicantes o no sé, soy obstetra, quiero elegir la Federación Mexicana de Colegios de Obstetres y Ginecología, bien, al finalizar ustedes hacen clínar en el botón salvar y listo, bien, muy bien, ahora sí ya es todo, si tienen preguntas, inquietudes, ok, muy bien, ok, perfecto, creo que no es más, ok, ya solo me resta entonces agradecer la asistencia, la puntualidad, espero que esta capacitación haya sido mucha utilidad para todos ustedes, que hayan encontrado nuevas herramientas inmersas en la plataforma de App Today y les deseo una muy buena tarde. Muchas gracias, Oliver. Con mucho gusto, Patricio. Gracias. Gracias.